No, es el vaporú, pa. ¿Qué? ¿Qué? No, a ver, ¿qué es? Es vaporú. Oh, es pa' mi rodilla, mija, es pa' mi rodilla. Espérate, espérate. Hoy tengo que salir guapo, igual como hace 25 años. Estamos listos para la boda. Estamos listos a recordar este momento hace 25 años. Gracias. ¡Hey, guys! ¿Qué celebran? ¿Qué andan tisteando? ¿Qué andan tomando? ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Otra vez con esto? Bueno, pues son 25 años. Aún 25 aniversarios. Por favor, pónganse de pie, vamos a tomar, o qué, van a invitar una, o qué, qué es lo que vamos, con cuál vamos a brindar. Con unos cortes. Con unos cortes. Con unos cortes. Bueno, hoy 6 de agosto de 2020. estamos celebrando humildemente los 25 aniversarios de nuestra boda los 25 años del matrimonio los 25 años de familia Mateo López han pasado muchas cosas pero aquí andamos y lo único que sé que ya no me atrasó ni para pantalones para ponerme de tacuchi vamos a brindar salud hijos salud Emily bienvenidos salud salud que desde allá nos está acompañando también y estos 25 años la quiero compartir con ustedes familia que disculpen no se hizo fiesta porque el ingrato coronavirus no nos dejó pero aquí estamos así es que ahí estamos bueno estamos brindando por los 25 aniversarios gracias hijos gracias Emily gracias Brian gracias Uri gracias Chabela por aguantarme tanto salud familia amigos y quiero compartir este video con todos pero el anillo ya no alcanzó más amor ya se quieren que le pida matrimonio otra vez o tú si quiere mami si quiere chabela chabela tengo una sorpresa para ti hija es de baratito mi amor pero yo creo que es algo significativo algo simbólico de otros es que mis manos ya no tienen fuerza para abrir la cajita espero que 25 como dice el cura pues vamos a a renovar los el compromiso que hicimos esperemos que estos 25 charlita no primero el otro ese no espérate estos 25 años que he compartido contigo más rápido primeramente Dios vamos a a continuar de la misma manera para que hace mi corazón tengo te lo has robado todo oh si bueno pues en nuestra boda y ahora sirvieron higadito ole barbacoa caldo de res y hoy en nuestros 25 vamos a comer sushi sushi nada madre pero eso lo vamos a comer porque no están abiertos todos los restaurantes así es que sushi vamos a comer en nuestros 25 aniversarios en nuestros 50 vamos a comer pura sopita porque la dentadura ya no va a existir así es que muchas gracias continuamos celebrando los 25 años de amor de felicidad de peleas de agarradas y hasta de revancadas gracias 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 para la